Y hoy la voz del hincha es con Julián Madrid. Mi primera pregunta es esa. ¿Alguien sabe en Cali quién es Julián Alexander Madrid, alcalde? Sí, claro, en Cali sí, mi mamá. Mi mamá sabe quién es Julián Alexander Madrid, alcalde. La gente, pues, de pronto, a través de tantos años en la televisión colombiana, pues, de pronto me conoce más por el personaje que llevo ya 18 años haciendo como lo es Piroberto. La pasión de un pueblo. Siempre dice que el equipo más popular de Cali es el América. ¿Y es así? Usted que vivió en esos sectores de la ciudad, en Villalagua, en todos estos barrios populares de Cali, ¿es así? ¿El rojo marca la diferencia? Sí, yo creo que sí. Yo creo que el equipo más popular, y no solo en Cali, sino en toda Colombia, es el América de Cali. Yo creo que es una fanaticada que a cualquier plaza, a cualquier estadio, siempre hay presencia de la hinchada escarlata. Y yo creo que es algo que definitivamente, como se dice, a pesar de que mucha gente de los hinchas de ahora no gozaron de esa América de campeonatos, de triunfos, porque el último se dio en el año 2008, pero cada vez hay más personas que tienen simpatía con el equipo escarlata, y yo creo que esto ha ido creciendo como una bola de nieve, y por eso tanta gente apoya hoy día a la América de Cali. Después de su familia, su gran amor es el América. ¿Por qué América? Bueno, yo creo que, yo siempre lo he dicho, yo creo que yo no me hice americano, yo nací americano. Y en esto siempre tiene que ver mucho los papás, porque uno de pronto, mi papá yo me acuerdo, desde muy niño, yo tenía, yo creo que mi papá me llevaba a mí al estadio, desde cuando no colocaban problema, pues, y no había tanto problema para ir a un partido, desde uno o dos años, yo recuerdo más o menos desde los cinco años o cuatro años, recuerdo, pero siempre me llevó al estadio, entonces, a partir de ahí empieza uno pues con ese amor a ese equipo, el papá usted llega y le coloca la camiseta, lo lleva al estadio, usted empieza a gritar por un equipo, y a partir de ahí yo creo que a más de uno le ha pasado eso, de que su papá es el que lo, de pronto lo encarriló por un equipo, y eso mismo pasa con uno, uno que es hincha de la América, quiere que sus hijos también sean hinchas de la América, y usted hace la misma situación, le coloca la camiseta, los lleva a ver los partidos de la América, entonces, eso hace que vaya creciendo, pues, con esa admiración hacia el equipo rojo. Le dejaron esa herencia, ¿a qué tribuna lo llevaban y cuál fue el primero o los primeros a América que usted vio? Pues a ver, mi papá por lo regular siempre me llevaba a la tribuna norte, a la tribuna norte, al reloj, sí, ahí en la mitad era donde por lo regular siempre íbamos a ver los partidos, y pues no, yo pues conocí toda la América de las épocas, o sea, de Falcioni, de Cabañas, de Willington Ortiz, de Bataglia, estaba cuando vino César Cueto, La Rosa, Comiso, bueno, tú sabes, que definitivamente era una América de muchos quilates, y pues me tocó de pronto toda esa época dorada, los subcampeonatos de la Copa Libertadores, el tan sufrido ese partido contra Peñarol, que todo el mundo viendo el partido cuando se dañó la señal y cuando volvió la señal América ya había perdido la Copa Libertadores, todas esas cosas las viví y siempre pues, siempre apoyando a la América, 100%, cada vez que puedo, después de que no tenga pues compromiso, yo siempre estoy en el estadio, o si no, yo siempre compro mi abono para estar siempre ahí apoyando al equipo Escarlata. América es de mucha pasión, de mucha pasión, demasiada pasión, y hace llorar, ¿de alegría o de tristeza ha llorado por América? Sí, no, de las dos, de las dos, yo creo que de tristeza yo creo que la más fuerte, que era como la más cercana es la que acabé de decir ahorita, la de Peñarol, yo creo que ese día, o sea, fue un tercer partido, un tercer partido, yo me acuerdo que ese día América estaba como se dice haciendo la del murciélago, sacaron a Garek y metió una esterilla, eso era para encerrarse atrás, y cuando aparece ese gol, hasta ahí llegó todo, eso era para llorar. Y de alegría, pues, muchas, muchos campeonatos que América ha conseguido, y que han sido, pues, como se dice, sufridos, y pues, ya muchas veces campeón del fútbol profesional colombiano hacen de que uno se motive. Yo creo que de esa sequía, el último campeonato fue muy bueno, también cuando se fue campeón contra una final contra el Deportivo Cali, yo me acuerdo, terminó tres por uno el partido. Bueno, son tantas cosas alegres que hace que uno cada día ame más a este equipo, a pesar de las situaciones, yo creo que eso es como la mamá, usted, sea lo que sea, usted y a su mamá nunca la va a cambiar, eso es igual que un equipo, por más cosas que pasen, por más que el equipo no encuentre de pronto su fórmula de juego, no consiga los puntos que se necesitan, uno nunca va a cambiar de equipo. Bueno, ya no soy hincha de América, ya me volví hincha del Cali, o de Medellín, de Millonarios, bueno, de cualquiera de los equipos del fútbol profesional, eso no va a pasar. Nunca, nunca. ¿Julián Madrid sufrió la B? Claro, no, no, yo me acuerdo, me pasó algo, el partido con América descendió, yo no pude ir, ya tenía un compromiso adquirido con una empresa, y tenía un show esa noche. 17, sábado, 17 de diciembre, 8 de la noche, 2011. Exactamente, fue una presentación en Yotoco, me acuerdo, y terminé la presentación, iba en mi carro, y me tocó escuchar los penales por radio, cuando, no, 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 qué tristeza tan tremenda, pues es muy duro, un equipo, pues o sea, de haber tenido un recorrido tan grande como lo ha tenido América, y llegar a esas distancias de bajar de categoría, pues eso, pues nadie se lo esperaba, yo creo que nadie se imaginó eso, pero bueno, pasó, luego fueron cinco años sufriendo en una B, que pensamos que iba a ser rápido salir, más de uno con el técnico Lara, y yo, no, esto salimos rápido de aquí, pero llegaban las finales y hasta ahí llegaba la emoción, con Umaña, bueno, con todos los técnicos que estuvieron en este largo trasegar de la B, es muy difícil, ¿no?, y empezar a ver, como se dice, otra clase de fútbol, yo lo había visto porque yo vivía en Tuluá, y allá en Tuluá, pues veía mucho cuando el corte, lo estaba en la B, bueno, ahorita volvió nuevamente, y ya más o menos conocía los equipos, pero nunca pensé que me iba a tocar con el equipo de mis amores, y pues siempre apoyando, yo a pesar de todo, pase lo que pase, siempre voy a los partidos, la gente dirá, ¿y voy a ir a contraenvigados?, sí, claro, voy a ir contraenvigados, porque yo creo que esto es de apoyo, en ningún momento estoy premiando, como se dice, a uno o dos que de pronto sean, las personas que de pronto estén contaminando al equipo americano dentro de su plantel, pero América es América, y uno siempre quiere que su equipo gane, y ese es el objetivo, a pesar de todo, puede ser que las cosas no se estén dando, pero uno quiere que el equipo siga sumando, hay un partido pendiente contra Alianza Petrolera, esperemos que todavía por cuentas alcanzamos a seguir soñando, y esperemos que el técnico que llegue, le dé la mano al equipo, y que los jugadores también se comprometan a sacar esto adelante. Y si hay alguien en casa, algún televidente que dice, bueno, ¿y quién es Julián Madrid?, y si todavía no han cogido, ¿quién es este gran personaje en Colombia que es Julián Madrid?, tranquilos, que ya le vamos a decir, ya le vamos a mostrar en esta segunda parte de la nota, quién es Julián Madrid, Julián Madrid, gomoso del fútbol, aficionado, hincha a morir de América, pero intentó ser jugador profesional, jugó a la pelota pensando en eso, en llegar al profesionalismo o no. Sí, 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 la del colegio, la del colegio, la del colegio del barrio, yo estuve en un equipo, me acuerdo que se llamaba América Junior, se entrenaba en el barrio Las Eibas, en el barrio Las Eibas, ahí estuve como año y medio más o menos, como año y medio, pero pues estaba en el cuento del estudio, mis papás de pronto empezaron que vea que yo estudié en el colegio Antonio José Camacho y allá estudiaba doble jornada porque en la mañana me tocaba taller y en la tarde me tocaba académica, entonces a veces el tiempo no me daba y jugué mucho de defensa central, era como donde siempre en la posición que jugaba, luego con el tiempo pues de pronto yo era más delgado, no, ahora ahorita dirán, no, ahorita hay arquero porque estaba toda la portería, pero no, siempre era como la posición, pero entonces a partir de eso de pronto no seguí, no seguí en esto del fútbol y de pronto también no era como lo mío, de pronto era como más como de pronto por lo de estar como los compañeros de estudio que estaban ahí, entonces que todos íbamos y todo eso, pero de pronto pues la vida gracias a Dios me deparaba a otro destino y es el humor que en el cual ya llevo 18 años haciendo reír a todo un país, a todos los hermanos colombianos que tanto estando aquí como estando por fuera se divierten pues con las ocurrencias de Piro Huerta. Así es, bueno y Julián Madrid la vida le cambió, usted dejó norte y ahora va occidental segundo piso con abonos que usted compra, con abonos que usted compra, no es lo que sea que no es un cortesía, usted compra cinco abonos y va todo el año de febrero a diciembre todo el año. Sí, exactamente, sí, claro, yo me acuerdo que, que, pues bueno, pues como todo la vida va cambiando, usted de pronto se puede dar ciertos gustos y yo creo que el único, como se dice, vicio que yo tengo es el fútbol. A mí ir a ver jugar a la América, si puedo ir por fuera también lo hago, lo acabé de acompañar, me tocó una grabación ahorita el miércoles y fui a ver el 3-0 contra Santa Fe. Cuando estaba en la B, como el cacicadito, los humoristas del Valle somos hinchas de la América, la Bruja de Ocelín, el Mono Sánchez, el Gordoleo, el Teniente Rincón, Lucumí, entonces nos reuníamos y íbamos a Pereira, Armenia, acompañar al equipo. Y también, pues, en cuestión de recoche, pero también, pues, de apoyar a la institución. Y ahorita, pues sí, yo siempre he comprado mis boletas, a mí nadie me regala nada, más de uno a veces me escriben en las redes, que claro, pues si se las regalen, yo siempre compro mis abonos, no espero que nadie me regale nada, porque esto es de apoyar. Es como cuando uno hace un evento y uno le dice, pues, va a hacer un evento y aparecen los amigos, ve, regalame una boleta. Pues, pues, si usted lo está haciendo en el evento es porque en realidad quiere, o sea, necesita la plata, si está haciendo algo es porque lo necesita. O sea, no es porque, ah, ve, regala uno, pues, entonces para eso, pues, hagamos una y le regalamos a todo el mundo. Entonces, así mismo es, esto es de apoyar y usted apoya, es el apoyo ahorita, es económico y ya, pues, es el equipo de sus amores y la idea siempre es apoyar al equipo con el cual ha tenido alegrías, ha tenido tristezas, pero sea como sea uno, toda la vida será americano. O como el chiste, ¿no? Como el chiste del abuelito que ya tenía como 90 años y ya estaba en las últimas, ya estaba, le habían echado los santos óleos y dijo, papá, ¿usted qué quiere? ¿Qué quiere hacer en sus últimas morales? Decía, hincha de la América, 90 años, decía, me quiero volver hincha del Cali. Decía, pero papá, pero si usted ha ido hincha de la América durante 90 años, ¿cómo va a pedir ahorita que quiere volverse hincha del Cali? Sí, porque yo prefiero que se muera un caleño que un americano. Bueno, Piro, y remato a esta parte de la nota con Julián Madrid, y ahora en el segundo bloque vendrá ese gran personaje colombiano, con noticias, no, con preguntas rápidas de América, el mejor jugador que vio Julián Madrid de América, el que ha visto, para su gusto. Para mí, Roberto Cabañas, que en paz descanse. Roberto Cabañas, que VPD, ¿el mejor técnico de América? El mejor técnico de la América, pues yo creo que por todo lo conseguido, Gabriel Ochoa Uribe. El médico, Gabriel Ochoa, un saludo para él. ¿El mejor América por año, por temporada, el mejor América, el equipo que lo llenó? No, yo creo que fue ese equipo, ese equipo de Copa Libertadores, pues fueron muchos años seguidos que América fue campeón, en el 82, 83, y yo creo que ese América, ese América era el que llenaba, el que hizo que mucha gente se volviera hincha del América, porque era el equipo triunfador en ese momento. Claro. ¿Algún título o algún gol en especial que recuerde de América? Un gol, pues de pronto porque era muy seguidor de Roberto Cabañas, uno en Copa Libertadores de Chile en el Arco Sur. De Azcabañuelas, vitoles de él. De Azcabañuelas, sí. Y uno que recuerdo mucho en una Copa Libertadores, un 5-1 con Nacional de Ecuador, un gol que hizo Gareca de pecho. Un tiro de esquina y le pegó en el pecho, y se le metió por entre medio de las piernas al arquero. Pero una acróbata como Roberto Cabañas en el fútbol, difícilmente lo volvemos a tener. Como jugador excelente, como técnico es mejor como jugador. Dejemos ahí, dejemos ahí, dejemos ahí, paremos ahí, paremos ahí, más vale.